Poder compartir esta noche con vosotros. Solo os digo que con mascarillas, con medidas de seguridad, con todo, lo vamos a pasar de puta madre, ¿ok? ¡Nos vamos! Yo no sigo en los brazos del barrio, siempre no sigo una cosa normal. Y mucho ni coco ni para comerse todo, y digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerde las piernas. Mueves un poco, te haces loco, ves a una niña disimular. Has sido tú, que crees que no te he visto. Has sido tú, chico con tu río. Has sido tú, la que me dio el modisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. Has sido tú, la que me dio el modisco. Yo no hago más que mirarme al espejo, y yo la verdad no me encuentro pa' tanto. Me encuentro simpático, un poco mamiático, en este lado un poquito mejor. Pero ya te digo no sé lo que pasa, y todos los días me escriben mil cartas. Llamando a mi casa, y luego no hablan. Si no soy ingresa, tengo que colgar. ¡Oéjate! ¡Gracias! ¡Gracias!